Hola a todos mis amigos, soy Renan Blanc, antes que todo quería aclararles que si ven esta cicatriz de aquí y se preguntarán cómo me la hice, pues fue un mago muy malvado en la época que me tiró un hechizo y mi madre hizo un contrahechizo para salvarme el nombre del mago malvado era Lord Voldemort, por supuesto bueno, ahí está saldada la pregunta si es que querían saber sobre la cicatriz en forma de rayo bueno, hoy día vine a hablar sobre un libro bastante bonito del señor Stephen King ¿cómo no? Blaze Blaze de Stephen King no es un libro de terror sino un libro de drama y qué buen libro de drama muchas personas no recomiendan Blaze y me gustaría que las personas recomendaran, los lectores recomendaran más Blaze porque es un gran libro, a mí me gustó mucho este, bueno, el libro tiene unas, vamos a ver, es cortito, el libro es cortito tiene unas 200 páginas, 200, sí, 200 páginas este, la portada es muy bonita bueno, creo que esta portada sale bastante, ¿no? de los libros de bolsillo y está escrito, claro, bajo el pseudónimo de Richard Bachman que son los mejores libros de Stephen King cada vez pienso más que son los mejores libros los de este pseudónimo bueno, vamos a hablarles un poco del libro Blaze es un hombre muy grande demasiado grande para la sociedad, digamos mide cerca de 2 metros es como un monstruo para algunas personas lo que pasa es que Blaze es una buena persona nada más que ha tenido una infancia muy dura y nos muestra una realidad fue utilizado por la delincuencia y un amigo que es un ladrón lo utiliza para ser un estafador lo llama bobo y todas esas cosas pero eso no es lo malo lo malo es que su infancia está llena de mucho de mucho dramatismo de muchos traumas psicológicos es demasiado fuerte lo que vive y te lo hace sentir a Stephen King de un plumazo me gusta mucho yo creo que los libros de drama de Stephen King están siendo muchos mejores que los de terror no debí decir eso pero bueno muy recomendable Blaze lo más bonito que no sea un spoiler no, no, creo que sea un spoiler porque es lo primero, ¿verdad? que ocurre Blaze secuestra a un bebé ese es el inicio del libro que ellos quieren secuestrar a un bebé y bueno, se crea un lazo una conexión con este bebé entre Blaze pero ya está bien metido con la ley porque está secuestrando entonces si secuestras a un bebé por más que ames al bebé o te dé el síndrome de Estocolmo o cualquier cosa lo más seguro es que te mate lo más seguro pero bueno lo recomiendo muchísimo me gustó muchísimo me lo leí hace tiempo pero quería recordarlo porque no había hecho video Blaze de Stephen King un saludo a todos gracias 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 Gracias.